No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa Si para ser precipitado Cuando el amor toca la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube en que ando Tus besos tu amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Yo intentaré ponerle freno A este cariño tan sincero Siento que podernos amar Ha sido puro y natural No voy a bajar de la nube en que ando Cuando tus besos tu amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Yo quiero seguir en tus manos el alma Oloy 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 Gracias por ver el video